Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos una nueva cacería, 250 euros, Banco de España. Empezamos con el vídeo. Arrancamos esta cacería, primer rollito, como decía antes, Banco de España. Primero que nada agradeciendo a los nuevos suscriptores y el apoyo que está teniendo el canal. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y podemos darnos una buena cacería y quizás nuevas monedas. Arrancamos con primera moneda de Francia, en este caso. Primera moneda de Bélgica. España, como no. Primera moneda regular de Eslovenia, el año 2009. Moneda en circulación. Seguimos con España. Moneda de Bélgica también. Primera moneda de Finlandia, en este caso el año 2003. Moneda de Malta, año 2008. Primera conmemorativa, en este caso, es una moneda alemana, del año 2017, letra D. Luego revisaremos las alemanas, que van saliendo, a ver si son nuevas o no para el canal. Tenemos justamente otra moneda alemana, en este caso de 2014. Letra D también. Dos alemanas, primer rollito, y ya vemos otra. En este caso, es del 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma. En este caso es de Irlanda, del año 2007. Muy bien. Moneda irlandesa. Primera moneda de curso regular de Países Bajos. Vamos a ver. Arrancamos con esa seguidilla de tres seguidas. A ver qué nos sigue aportando este rollo. Muy brillante. Moneda francesa también. Moneda de Irlanda. Y finalizamos con otra conmemorativa de Bundesrat, del año 2019. Alemana también. Perfecto. Van saliendo tres alemanas y una moneda de Irlanda. Segundo rollito. A ver qué nos trae. Arrancamos con primera moneda de Finlandia. Alemania. Moneda de Austria. Primera moneda de Italia. Y nueva conmemorativa alemana. En este caso del año 2010. Vamos a ver la letra. Letra G. Muy bien. Cuarta alemana. Vamos a ver si aparece alguna moneda nueva. Esperemos que sí. Moneda curso regular de Grecia, del año 2002. Moneda de Austria también. En este caso 2020 el año. Moneda de Eslovaquia. Y primera conmemorativa. Vaya, vaya, qué sorpresa. Es de Eslovenia. El año 2018. Vaya, vaya, sorpresón. Sorpresón en el segundo rollo. Espectacular esta moneda. Estoy 100% seguro que es nueva para la colección. Moneda de Eslovaquia. En este caso del año 2018. Que representa el 25 aniversario. Muy contento con este primer hallazgo en esta cacería. Que se pone muy interesante. Genial. Ya decíamos antes que esperábamos una moneda nueva. Pero no tan rápido. Seguimos con la cacería. Muy bien. Fantástico. Vamos con el tercer rollo. Esa moneda de Eslovaquia. Es una tirada inferior a un millón. Lo cual lo hace muy interesante. Muy coleccionable. Vamos a ver qué nos trae este tercer rollo. Moneda. De Eslovenia. De curso normal. Curso regular del año 2007. Seguimos. Qué casualidad. Otra moneda de Eslovenia. Del mismo año. Seguimos con otra muy brillante. En este caso de Austria. Moneda. Primera moneda de Portugal. Se resisten las conmemorativas de Portugal. Del año 2002. Seguimos. Moneda italiana conmemorativa de Turín. Recientemente visitada de esa ciudad. Muy interesante. Muy bonita. Y en este caso son los Juegos de Invierno. De Turín del año. Vamos a revisar. 2000. 2006. Correcto. Es una moneda bastante popular. Y bastante repetida. Para la colección. Vamos a ver. Bueno. Aquí tenemos moneda conmemorativa. En este caso de España. Del EMU. Que conmemora los 10 años de la Unión Económica y Monetaria. Y el nacimiento del Euro. Del año 2009. Primera española. Y casualidad o no. Otra. En este caso. De Austria. También del 2009. Vamos a ver. Que tenemos aquí. Esto es de Luxemburgo. Primera moneda de Luxemburgo. Del año 2012. Interesante. Saber. La tirada de este año. Dejaremos la información. Como siempre. En la parte superior. Para que ustedes puedan saber. Y otra moneda de Luxemburgo. En este caso del 2004. También revisaremos. Y dejaremos la información. Genial. Muy bien. Vamos al cuarto rollito. Muy variado estos últimos rollos. Aunque está claro que tenemos una favorita. Seguimos buscando más conmemorativas. Y de distintos países. Como en este caso. Nuevamente tenemos moneda alemana. Del año 2009. Es de Sarlan. Letra J. Primera moneda. De Chipre. Del año 2009. Una tirada bastante amplia este año. Así que. La descartamos. Veo una muy brillante. Que se viene. A ver. Moneda alemana. La vamos a reservar. Moneda de Portugal nuevamente. Luego revisaremos el año. Muy bien. Muy bien. Tenemos conmemorativa. Italiana. De los 10 años de la puesta en circulación del euro. Del año 2012. Otra italiana. Y justo pegadito. Nuevamente Sarlan. Moneda alemana del 2009. Y esta. Justo pegadito. Otra conmemorativa. Vamos a ver. De François Mitterrand. Es francesa del año 2016. Es una moneda nueva para la colección. 100% seguro que es nueva. Genial. Estaba buscando esta moneda. Me faltaba para la colección. Increíble que me toque ahora. Súper contento. Dejaré la información. Sobre este señor. Y también los datos de la tirada. De esta moneda. Genial. Nueva moneda. Seguimos con Francia. Vamos a ver que nos trae. Seguidilla con. Conmemorativa española. La Catedral de Burgos del año 2012. Y otra conmemorativa. En este caso. Otro triplete. En este caso es alemana. Del año 2020. Letra A. Muy buen estado. Muy brillante. Genial. Seguimos con este cuarto rollito. Muchas conmemorativas. Vaya racha. Genial. Y así llegamos al último rollito. Vamos a ver. Que nos trae este rollito. Alemana. Moneda de Finlandia. Moneda del año 2010. Revisaremos el año. Alemania. Moneda de Chipre. Nuevamente. Del año. 2008. Vamos a revisarla. Muy brillante. Moneda es conmemorativa. del 30 aniversario de la unificación de Alemania. Si no me equivoco. Letra 2019. Alemana. Les decía. No logro ver la letra G. Vamos a revisarla más tarde. Y seguida. Y seguida. Otra alemana de Sarland. Del año 2009. Tercera para hoy. Moneda de Finlandia. 2004. Y seguida. Moneda de Malta. Vamos a ver el año 2008. Muy bien. Vamos llegando al final. Sin antes. Con. Nueva conmemorativa alemana. 2016. de Trajota. Italia. Moneda de Bélgica. Bueno. Moneda conmemorativa española. Del año 2014. Es el cambio de reinado. de Juan Carlos a Felipe. Del año 2014. De España. Y la última moneda. Muy perjudicada. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Del año 2007. Confirmado. Sí. 2007. Y es una moneda de Finlandia. Es una moneda que ya tenemos. En la colección. Es muy bonita. Es una tirada. Creo que es también inferior a un millón. Con esto que tiene aquí. Vamos a ver si podemos intentar quitarlo. o si alguien sabe cómo limpiar esta mancha que tiene. Se lo agradecería. Que me lo ponga en los comentarios. Genial. Moneda de Finlandia. No había salido ninguna hoy. Así que muy contento. Fantástico. Muy bien. Vamos a ver el resumen. Como resumen de esta cacería de 250 euros, tenemos un total de 10 monedas alemanas, 3 españolas, 2 italianas y una de Austria, una de Irlanda, una francesa, una de Eslovaquia y una de Finlandia. Destacamos la novedad para la colección. La moneda de François Mitterrand, de Francia. Una moneda que estaba buscando y ha aparecido. Así que muy contentos y es una moneda nueva para la colección. Luego la de Eslovaquia del año 2018. También es nueva para la colección. Una tirada inferior a un millón. Así que muy contento. Y luego tenemos... Como última la de Finlandia, del año 2007. Conmemora el aniversario de la independencia de Finlandia. Así que es una moneda muy solicitada. Cerca de 2 millones la tirada de esta moneda. Muy coleccionable. Así que muy contento. Vamos a revisar las alemanas. Revisando las monedas alemanas, nos encontramos con esta moneda. Que conmemora el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Del año 2019. La vemos aquí. Que nos falta la letra A y la letra G. Y como vemos, no sé si se puede apreciar. Es una moneda bastante complicada de encuadrar. A ver si ahí se ve. Al lado del año debajo. En la parte inferior izquierda. Se ve la letra G. Al lado del año 2019. No sé si lo ven bien. Creo que ahí se enfoca bien. Se ve la letra G. Así que... Muy contento. Tenemos nueva moneda. Y con esta moneda nos despedimos de esta búsqueda. Espero que les haya gustado el video. Que se sigan suscribiendo al canal. Pronto tendremos más novedades. Desde luego, gracias por estar ahí. Y nada, cuídense. Gracias. Chau.